En el estado de Michoacán, se les ha expuesto cuáles son las garantías que tenemos, lo dicen que no hay ninguna, la garantía que tenemos nada más es nuestro salario y que nada más nos cuidemos, lo cual no tenemos un seguro de vida, no quieren que vayamos comisionados por 3, 4, 5 días dependiendo de lo que dure el operativo. Yo entiendo a los directores que ellos también acatan órdenes y pues ellos también vienen a cumplir órdenes, pero pues también la verdad no se vale, también nosotros como policía municipal tenemos que tener una garantía, tenemos que tener una garantía y es cierto que hay un convenio firmado, que es el mando único, pero todavía faltan algunos acuerdos, algunos ajustes, Sí, pero todo dependemos del municipio y todos tenemos familia y no nos vamos a ir a arriesgar a otro municipio sin que tengamos garantías. ¿Y qué piensan ustedes al respecto aparte de manifestarse como ahorita? Pues nosotros queremos hablar con el ciudadano a ver qué garantías tenemos y hasta dónde podemos llegar y nuestras familias que no nos desamparan a nuestras familias. ¿Aproximadamente cuántos policías estamos hablando que son municipales? Municipales estamos hablando de 110, 115 municipales. ¿Y todos están de acuerdo en esto? Pues yo me imagino que sí, porque ustedes están de acuerdo. Pero aquí quiero entender un poquito, explica un poquito, los quieren llevar a otro municipio a hacer un trabajo. Hacer un operativo. A otro municipio. ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes son municipales? Hacer que tenemos. Somos municipales. ¿Pero por qué los quieren llevar? Pues es lo que queremos que nos den una explicación. Va a estar la policía preventiva, va a estar la policía rural, va a estar la policía acreditada, va a estar la policía federal. Y yo pienso que todos no dependemos de... todos no somos estatales. Entonces, estamos expuestos. Aquí nos pueden pasar muchas cosas. Aquí donde estamos nos pueden caer, nos pueden atacar. Pero sí, no vamos a ir a otro municipio a que nos rompan la madre. ¿A cargo de quién quieren dejar el municipio? Se va a quedar solo. ¿Cuántos elementos son los que pretenden trasladar? Ahorita hay un por medio de 15 elementos aproximadamente. ¿Les dijeron en qué condiciones se van? ¿Se van a atacar o se van? Sí, sí, sí. Así como nos ven ahorita, así. Sin chalecos, sin nada. Así como nos ven. Así. Así como nos ven. ¿No a ver algún encuentro aparte? ¿Nada de equipo? Nada de equipo. ¿Aparte de cuándo les comentaron que tendrían que marcharse? Hoy recibo turno. Hoy me están notificando, pero al comandante de turno ayer le notificaron. Si usted... Comandante, ¿cuál fue el argumento? Primero, ¿quién lo notificó y cuál era el argumento? El director de seguridad pública. ¿Cuál fue el argumento? Que iba a ser un operativo hacia el municipio que no nos pertenece. Pero esto ustedes no tienen que ver con ese municipio, ¿verdad? Pues somos aparte de todo el municipio. Hasta la fecha, sí. Todavía somos municipales. Todavía somos municipales. Ya cuando se nos... Ya cuando se nos informe de que ya somos detalles y los sueldos los tengamos, la garantía la tenemos, tenemos que trabajar. Pero aún todavía no se nos notifica. ¿Cuál es nuestro informe? Dice municipal. A ver, básicamente, perdón, ningún tipo de... ¿Cuál es la inconformidad? No es estatal, no nada. ¿De que nos están mandando a otro municipio sin ninguna garantía? Cuando ustedes hablan de sin ninguna garantía, ¿a qué se refiere? Este... Seguro de vida, mejor sueldo, equipo. Eso es. Lo que pasa es que nosotros recibimos un sueldo por una actividad, la cual es dar seguridad en Zaguayo. Entonces, pretenden que nosotros vayamos a otros municipios que hagamos funciones netamente de otro tipo de corporaciones. Siendo que no tenemos nosotros las garantías de ese tipo de corporaciones. Entonces, nosotros somos municipales y locales. A nosotros irnos, queda el municipio solo. Y quede bien claro, queda solo el municipio. Sin mandos, sin policías. ¿Gustan hablar? ¿Van a querer hablar con el presidente o...? Bueno, les pido de favor, para hacerlo todo con orden, una comisión de máximo unas seis gentes, para que pasen, por favor, y ya los... Para que sea de una manera ordenada... Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen, ven, que dejar... Para que sea de una manera ordenada y el fin se logre. Entonces, yo les pido de favor que sea una comisión de unas seis gentes, o máximo siete, ocho, que pudieran venir, no sé, Sandro, Correa o Miguel Ángel, que pudieran juntar a seis, siete gentes.